Bueno, estoy aquí con mi abuelo En el canal Atrapa a tu abuelo Viendo los comentarios y contestándolo Porque él como no sabe contestar comentarios solo Pues yo le ayudo Así que bueno Vamos a seguir contestando Aquí una anita malagueña postrista Mucha suerte y me quedo aquí a verle Y por favor, una receta de esas buenas malagueñas Yo esta semana voy a hacer Borrachuelos de batata, jaja Os llevaré un poquito que vivimos cerca Contéstale a esta mujer Dile a ella Bueno, si tú me traes Este dulce de patata Yo te puedo Invitar a una copita De vino Que quita las penas Del sentido Fíjate como quita las penas del sentido Que es un vino de chiclana Que la Bodega se llama el sanatorio El que toma una copita de eso Se le quitan todos los males Y yo te Digo Una copita de eso Con un pinchito de patata Que yo te prepare Lo vea Venga, siguiente El mejor abuelo sin duda Me pasaría ahora escuchándote Y ten por seguro Que cuando haga el viaje a Malga Te llevo vino argentino Contéstale a este Hombre, si tú me traes vino argentino Yo te tendré Dos vinos Que quitan las tapas del sentido ¿Vinitan las qué? Las tapas del sentido ¿Qué? Eso es así Dejalo que aprenda español Que quitan las tapas del sentido Eso es andaluz puro Un Rioja Buenísimo Un Ribera del Duero Que no vea Y si quieres vino blanco Un Un vinito de la Ría Majajallega Y otro de chiquelana Blanco Y para terminar Nos vamos a poner Los dos morados Con lo que tú traigas Y una mariscada de mariscos Que yo te prepare Todo esto son comentarios abuelo Tienes un montón Y Laura Fernández Me encantan tus vídeos abuelo Saludos Desde México Abuelito Acá una nieta Mexicana viviendo en California Venga para acá Y vayamosnos a Disneyland La madre que te parió Nieta ¿Cómo voy yo a California? Tengo que ir a cubarte Abuelito Te quiero Porque no tengo abuelo Y me gustaría que vengas a Magallanes Ver las Torres del Paine La octava maravilla del mundo Le doy gracias a tu nieta Por mostrarme el mundo Y poder tener a un abuelo Bueno Adiós Soy Claudia Y tengo 15 años Te quiero abuelito Bueno Os dejo porque si no esto se hace eterno Porque yo quería mostraros como mi abuelo Contesta en los comentarios de verdad Que los contesta él Lo escribo yo Y seguí escribiendo en los comentarios Que nos encanta leerlo Así que adiós Dile adiós a tu nieto Adiós Mira la última que leo aquí María Gómez Que dice Me encanta abuelo Un ejemplo a seguir Qué alegría y vitalidad Tengo nuevo abuelo Yo te deseo lo mejor del mundo Abuela Abuela no Yo te deseo lo mejor del mundo Nieta Eres una nueva nieta No vea tú Tengo las mejores nietas Y nietos del mundo Y no vea Me despido de vosotros Porque si no La de la cámara Me echa la bronca Adiós ¡Ah!